Hola y vamos a ver cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Xiaomi Redmi 12C Para hacerlo vamos a necesitar una llave extractora, pero si alguien no tiene ese tipo de llave extractora puede usar la punta de un clip Bueno, ahora tenemos que encontrar la bandeja que se encuentra en esa parte y con el uso de llave extractora vamos a abrirla Tenemos que presionar ligeramente ese orificio pequeño A veces ligeramente, a veces no tanto Todo depende del teléfono Y sacamos la bandeja Bueno, aquí tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para dos tarjetas SIM porque ese Xiaomi Redmi 12C es el módulo con dual SIM Ponemos todo en su lugar Lentamente Bien, y ahora podemos insertar la bandeja con ambas tarjetas Y vamos a desbloquear el teléfono Ya explico todo lo que puede pasar Porque todo depende de vuestra tarjeta SIM Bueno, aquí primera información que vemos es que la tarjeta SD Es decir, la tarjeta de memoria Está dentro Podemos explorarla Pero bueno, eso depende de vosotros Podemos pulsar al explorar Para simplemente entrar por primera vez en esa tarjeta Permitimos a todo Y aquí bueno, podéis encontrar Todo lo que está dentro de esa tarjeta de memoria En nuestro caso son varios archivos En nuestro caso pueden ser fotos, etc. Y bueno, es todo sobre la tarjeta de memoria Nada especial Todo funciona Pero con la tarjeta SIM pueden pasar muchas cosas Podéis primeramente ver la ventana flotante Con la información que hay que introducir el pin de la tarjeta SIM Y con las cifras Bueno Existen tarjetas SIM como la nuestra Que no tienen ningún pin ni código Y existen las tarjetas SIM Que tienen un pin Que se encuentra en esa tarjeta más grande de la que viene Entonces hay que introducir ese pin Aquí en la ventana flotante Pulsar el vale hecho ok O guardar Y todo se va a desbloquear Y se empieza la sincronización de la tarjeta SIM Eso es muy 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 importante Necesitamos esperar como un minuto, dos minutos como máximo Para la sincronización se acabe Y durante la sincronización podéis recibir varios mensajes Puede pasar así o no Puede ser que no vais a recibir ningunos mensajes Puede ser que vais a recibir solamente un mensaje Como bienvenidos O como bueno Eres un nuevo usuario de ese teléfono Hola O a veces se reciben muchísimos mensajes Eso depende de la tarjeta SIM que tenéis Vale Y después de recibir esos mensajes Los tenéis que abrir Permitir a todo Etcétera, etcétera Todo va a funcionar sin problemas Y ahora Si podéis llamar a cualquiera persona Enviar mensajes Hablando sobre la tarjeta de memoria Hacer fotos Sacar fotos y guardarlos en memoria externa Bueno, da igual La sincronización se acaba después de Más o menos Un minuto Un minuto y media Pues es todo Muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!